... Buenas tardes, ¿qué tal? Mi nombre es Gabriela Bodo, soy la coordinadora del Departamento de Cultura y en esta oportunidad voy a contarles lo que ofrecemos desde el Departamento de Cultura como taller de verano para los niños de la colonia, es un taller integral del Departamento de Cultura y lo que se ofrece en el mismo es justamente un horario extensivo de la colonia los chicos vendrían los martes y los jueves de 12 a 13 horas y lo que se trabaja en este lugar es principalmente arte, ya que está a cargo de la profesora de arte y diseño Andrea Rincón pero lo que le ofrecemos es un taller integral todas las actividades del Departamento de Cultura se incluyen en este taller por lo tanto los chicos lo que van a desarrollar básicamente es arte pero van a tener determinadas clases que tengan que ver con la danza, con la música, con las telas, las acrobacias, el teatro y vamos a incluir también como todos los años el taller de biblioteca que tiene que ver un poco con el bibliomóvil y la biblioteca que recién inauguramos Los chicos interesados en venir a realizar este taller integral del Departamento de Cultura tienen que estar inscriptos en la colonia y después acceder al horario extensible que le ofrece el departamento pueden anotarse por supuesto en la oficina de atención al socio y el costo es de 200 pesos que incluye materiales Durante el verano otra propuesta que tenemos desde el Departamento de Cultura es justamente el taller de ritmos de verano que van a dictar los profesores Juan Manuel Jaime y Janina Sandri que es un taller de nivelación de salsa, bachata y otros ritmos para que luego en marzo comience otra vez el taller tradicional de salsa que tenemos acá en el departamento Este taller se va a dictar los martes y los jueves de 20.30 a 21.30 y tiene un costo de 150 pesos durante los meses de enero y febrero y comienza el 12 de enero Después también tenemos la programación anual de todos los talleres que vamos a seguir con los talleres que venimos teniendo y si alguien se quiere acercar a proponer algún taller y está de acuerdo a los objetivos y lineamientos del Departamento de Cultura se puede acercar con un currículum vitae Vamos a tener taller, por supuesto, de salsa, de telas, de arte, de folclore, de flamenco Tenemos talleres de teatro y de diferentes expresiones que se dieron este año y que van a continuar el año que viene Bueno, no se olviden que también pueden acceder a la biblioteca con un bono de contribución que lo pueden abonar en la oficina de atención al socio serán socios de la biblioteca y pueden venir a participar acá a sacar libros, que es una biblioteca muy amplia tenemos más de 1.600 ejemplares y para nosotros sería un gran aporte que ustedes se hagan socios y vengan a participar También cuando están esperando algún chico que haga algún deporte los padres pueden venir, acercarse, sacar libros en este lugar y participar de esta manera, de otra actividad de manera distinta, de disfrutar el club En este momento estamos terminando con los eventos y con las muestras que se están realizando en el Departamento de Cultura Ahora se está desarrollando la muestra de acrobacia aérea en telas de adultas También hicimos la muestra general del Departamento de Cultura y los talleres que exceden el número de alumnos han venido a hacer sus muestras individuales Estamos contentos porque este año tuvimos más de 150 alumnos así que vamos el año que viene por más alumnos Les recuerdo también que están disponibles las visitas guiadas el New World Tour que recorre toda la institución donde revivimos el pasado, rememoramos el presente y vamos a construir el futuro junto con toda la historia leprosa que tenemos Tenemos disponible un taller muy nuevo que se realizó este año que es el taller de fotografía con la conducción de Julián Valiente y que la apertura del Departamento de Cultura del año 2016 va a ser justamente con los trabajos de los alumnos del taller Así que en las paredes del departamento van a estar plasmadas las fotos de los alumnos que sacaron en las muestras y que hicieron durante todo el año Los esperamos con mucho gusto ¡Suscríbete al canal!